Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta emisión de noticias y mucho más. Hoy jueves diecisiete de marzo les informan Oliver Valbuena. Y Ginecten compres agradecidos como siempre de que ustedes nos vean aquí en el país a través de Colorvisión y desde cualquier parte del mundo por nuestro canal de YouTube. Iniciamos de inmediato porque diversas son las opiniones de los ciudadanos que acuden este jueves a las diferentes cadenas de supermercados a comprar productos de la canasta básica a bajo costo como parte de la campaña del gobierno compra a precio de Inespre en el supermercado en busca de paliar la escalada alcista provocada por la guerra en Ucrania y que golpea a los hogares más vulnerables. Así es, tenemos a Rosalina Lora en directo desde un supermercado de la avenida veintisiete de febrero con más detalles. Buenas noches, Rosalina. Gracias, buenas noches. Además de este combo que ustedes pueden ver aquí a mis espaldas que contienen nueve productos de la canasta básica familiar, la tarde de este jueves, en algunos supermercados estos productos se vendían de manera individual para que la población pudiera elegirlos de su preferencia. Estaba jugando el combo completo pero no lo tienen armado aquí, sino lo que uno quiera llevar, el combo no se lleva. Porque cojo un pollo, cojo cinco libras de arroz, puedo coger una botella de aceite, una lástima de salsa, así lo más económico y lo hago, y su paguetico para cena con pan. Representantes de supermercados los calificaron de favorable el primer día de las ventas. Muy positiva, han venido muchos clientes. Bueno, el cliente viene con su cédula, va a servicio al cliente, le inmediatamente presenta su cédula, lo registran, le entregan un ticket, con eso va y factura, luego viene y retira su combo. Aunque los ciudadanos valoraron como positivo el combo, cuyo costo es de mil pesos e incluye arroz, habichuela, aceite, un cartón de huevos, un salami, espagueti, pasta de tomate, sardinas, un pollo congelado, dijeron esperar que los productos sean de calidad. Estamos probando a ver el primer jueves, a ver si el próximo, si los productos que van ahí son beneficiosos para la economía de la casa, hay que seguir comprando el próximo jueves. Ayer en mi casa los hijos míos casi no comen arroz, me da para varios. Las ventas a bajo costo permitirán a los ciudadanos comprar productos todos los jueves en diferentes supermercados del país, con hasta un 30% de descuento en más de 120 establecimientos comerciales. Algunos ciudadanos esperan que las ventas sean extendidas a los sectores más vulnerables, para que la población pueda tener un mayor acceso a las ventas. Es toda la información que tengo por el momento, retorno contigo al estudio. Gracias Rosalina, y justamente sobre ese tema es la pregunta en Twitter del día de hoy. ¿Cree usted que el llamado combo de Inespre vendido en los supermercados ayudará a paliar el alza de los alimentos? No olvide responder con la etiqueta OPINA SIN, recordándole además no usar malas palabras, ni calumnias o injurias. Continuamos con el tema porque ante los constantes aumentos de los precios de la canasta básica familiar debido a la crisis global agravada por la guerra en Ucrania, el gobierno anunció este jueves una serie de acuerdos con varias empresas molineras de trigo y las factorías de arroz para evitar incrementos de esos cereales y sus derivados, como el PAN, esto durante 45 días. Implica una inversión de 3 mil millones de pesos que nos permitirá enfrentar la escalada de los precios de productos que utilizan los insumos que he señalado. Estamos actuando en todas las áreas que podemos, desde ayuda social, desde mitigación de las alzas, para que podamos pasar esta crisis con el menor daño posible. Vea esta noche la historia completa en nuestra emisión estelar a las 10 de la noche y interese de cuáles son esos productos que busca el gobierno, pues mantener sus precios estables. No se pierda este jueves en un TVT del informe a propósito de la millonaria estafa con las tarjetas Súperate. Recordamos el fraude del año 2020 a los beneficiarios del programa Quédate en Casa. ¿Cómo desaprensivos robaron la ayuda de los más necesitados en medio de la pandemia? Las primeras denuncias de la estafa surgieron en Asua y se propagaron por todo el país en cuestión de días. Más de 200 millones de pesos desviados, los arrestos, las investigaciones y los operativos. No se lo pierda este jueves 17 de marzo un TVT del informe a las 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube. El camendo de tema, una mujer con 36 semanas de embarazo se encuentra bajo investigación por parte del Ministerio Público luego de que tras recibir su tarjeta del programa Súperate el 28 de febrero, confirmó que esta semana había recibido depósitos por más de 200 mil pesos. Sumaira Matos García, residente en el municipio Fundación de Barahona, aseguró en entrevista con el programa El Despertador que no conoce a ninguno de los implicados en el fraude al programa de apoyo social. Detalló que su tarjeta había permanecido suspendida durante varios meses luego de que su cuenta fue usada fraudulentamente el año pasado en colmados de Santo Domingo y Asua. Cuando fue desbloqueada, le llegaron de manera sorpresiva depósitos por hasta 15 mil pesos. Empezaron a salir vouchers de 1.650 pesos. A partir del quinto voucher, yo dije, oh, me pusieron todos los meses, me depositaron todos los meses. Él dijo, sí, todo lo que está ahí es tuyo porque esa es tu tarjeta. Salían vouchers de 10 mil, 5 mil, incluso 15 mil. Bueno, para resumirle la historia, se pasaron 49 transacciones. Yo soy de las que creo, me van a perdonar, ¿verdad? Lo que me estén mirando. Quise una crítica. Yo soy de la que creo que después de yo y la señora, yo digna, si yo fuera juez, yo dijera, no, esa mujer no tiene nada que ver con esa situación. Pero hay que investigarla. Digna Reynoso, directora de Hades, informó que se han detectado fraudes en las provincias de Barahona y tienen unos 14 colmados intervenidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá este viernes una conversación telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, en la que discutirán la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La Casa Blanca informó de la llamada en un comunicado en el que no se especificó la hora a la que se va a producir, ni si la llamada se generará a petición de Washington o de Beijing. El gobierno estadounidense enmarcó la conversación como parte de sus esfuerzos en marcha para mantener líneas de comunicaciones abiertas entre ambos países. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticó en una comparecencia ante el parlamento alemán los lazos económicos que mantiene ese país con Rusia. Mientras, luego de que la Casa Blanca anunciara un millonario paquete de ayuda militar a Ucrania y Joe Biden llamó criminal de guerra a Vladimir Putin, el Kremlin advirtió a Washington que cuenta con el poder suficiente para poner a Estados Unidos en su lugar. En tanto, ya son más de tres millones de personas que han huido de la guerra. Tenemos la información de la Salencia Informativa Latinoamericana con Juan Camilo Merlano, que nos amplía en exclusiva desde la frontera polaco- ucraniana, a donde a diario miles de refugiados llegan a la estación. Adelante. Nos encontramos en la estación de tren de Chemysil, una estación fundamental para lo que tiene que ver con el tránsito de refugiados ucranianos. Es la primera estación aquí en suelo polaco a la que ellos llegan desde Ucrania. Llegan a través de trenes que ingresan por estos rieles, son trenes que llegan fundamentalmente de ciudades como por ejemplo la ciudad portuaria de Odessa o también la ciudad que queda más hacia el oeste, cerca de este punto de Leópolis. Pero ingresemos entonces a la estación para mostrarles un poco cómo es el operativo, no solamente de cómo son recibidos los refugiados ucranianos y la asistencia que se les presta, sino también el proceso de espera de los autobuses que los llevarán hacia otros destinos. Aquí podemos ver algunos refugiados que salen a esta hora, porque recordemos que también hay trenes que llegan constantemente, que los llevan hacia otras ciudades de Polonia. Este es el interior de la estación de tren de Chemysil. Aquí muchos guardan refugio dado que por las bajas temperaturas buscan un poco de calor aquí en el interior de estas instalaciones. Aquí compran los tickets para los trenes, muchos otros también se quedan a la espera de autobuses que también los llevan incluso a otros países de Europa. Hay autobuses que van a República Checa, hay otros autobuses que van a Rumanía, incluso más hacia otros países como Alemania, como España, como Francia. Es el trayecto o el viaje que tienen que adelantar estos refugiados ucranianos que ya llevan varios días para poder llegar aquí a esta frontera y que aún les quedan muchos días por delante de viaje. Información desde Chemysil, Juan Camilo Merlano, para la Alianza Informativa Latinoamericana. ¿Cómo está el tránsito? ¿Cuáles son las vías alternas para evitar esa congestión vial? Hacemos contacto de inmediato con el capitán José Andrés Urtecho para que nos actualice. Buenas noches, capitán. Gracias. Buenas noches, Inet. Bueno, vamos inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Atentos, es una información en desarrollo. Hay una persona herida de bala en la José Contreras luego de cruzar la avenida Jiménez Moya en dirección hacia la avenida Abraham Lincoln. En este momento, la DGC y la policía están en el lugar. El tránsito se muestra congestionado en dirección oeste-este. Vehículo averiado, un autobús averiado en la salida del túnel de las Américas en dirección hacia la San Vicente de Paul. Otro vehículo averiado en la carretera Mella con calle Las Trinitarias en dirección hacia la charla de gol y otro vehículo averiado en la paseo Presidente Villini con calle Estrelleta en dirección hacia la avenida Máximo Gómez. En este momento tenemos el instituto en el tránsito en la avenida Hermana Mirabal transitando hacia Villa Mella. Diecisiete minutos es el tiempo total de recorrido. La prolongación veintisiete de febrero retrasada veintitrés minutos siendo más intensa a la altura de la avenida de los béisbolistas. La Núñez de Cáceres complicada en la veintisiete de febrero retrasada veintiséis minutos en dirección hacia la autopista treinta de mayo. La avenida Winston Churchill maneja tiempos de recorrido de veintiún minutos hacia la avenida Jennifer Kennedy. La República de Colombia en este momento lenta veinte minutos es el tiempo de recorrido desde la monumental hasta su llegada a la avenida de los próceres. La charla de gol en dirección sur norte hay un retraso de diecinueve minutos siendo más intensa a la altura de la carretera de Menosa. Finalmente la Núñez de Cáceres está retrasada en ese momento catorce minutos tiene tráfico ligero solo se complica su llegada a la John F. Kennedy en dirección sur norte. Eso es lo que tenemos. Volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias capitán. ¡Gracias! ¡Gracias!